La bomba es un poco de agua 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 Para que la pareja que hay lado La bomba es un poco de agua Vamos, aquí ya vemos los otros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oye, aquí ya vemos los otros hombres Vamos a mirar el chiste allá Metemos los dos blocos a esa vaina ahí